Bueno, ahora ha llegado, es una de las cosas más chulas que yo he visto en mi vida. Ha llegado el momento de disfrutar de algo extraordinario. No os perdáis a esta artista israelí que crea animaciones con arena, ¿vale? Se llama Ilana Yahad, es profesora de arte. Siempre ha querido montar un espectáculo basado en el movimiento de las manos y de la música. Un día fue a la playa, se enamoró de la arena y ahora es ella la que nos va a enamorar. Con vosotros, Ilana Yahad. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bravo! Buenísimo. Oh, extraordinario. Lo estamos viendo y no lo creemos, ¿eh? ¡Guau! Perfección. ¡Guau!